Música El siguiente punto de evaluar a través del manual de entrega de información es el que nos habla de los sistemas de clasificación A nivel internacional existen diversos sistemas de clasificación para la industria de la construcción por ejemplo Uniformat, Omniclass en Norteamérica Uniclass, por ejemplo en Reino Unido Building 90 en Finlandia y SFB y BASAD en Suecia Todo esto está basado en la norma ISO 12006 que fija un marco para la organización de información sobre trabajos de construcción Dentro del desarrollo de un proyecto se debe seleccionar un sistema de clasificación que debe ser utilizado por las partes involucradas durante todo el proceso para clasificar los elementos dentro del proyecto En el caso chileno aún no existe uno directamente que sea obligatorio por lo cual los integrantes del proyecto deberán elegir alguno existente tanto nacional o internacional que deberá ser explícito y debe ser utilizado dentro de los elementos y cargado en ellos Veamos cómo se logra esto dentro de Revit En Revit existen varias formas de cargar sistemas de clasificación en los elementos viendo a las propiedades de alguno de ellos Por ejemplo en este caso voy a seleccionar esa puerta y en sus propiedades de tipo el programa me deja por defecto sin tener que crear más propiedades cargar propiedades a nivel de Omniclass que ya habían seteadas propiedades a través de este código de ensamblaje que se encuentra aquí en la parte superior y a través de notas claves Por defecto el que se evalúa dentro de Beam Collapse Zoom es a través del Assemble Code y en este caso está precargado con un código de C1020 que está acá como descripción de que es una puerta interior Veamos cómo se ve eso dentro de Beam Collapse Zoom Habiendo cargado el modelo dentro de Beam Collapse Zoom voy a ir acá a Vistas Inteligentes voy a desplegar para ver las pruebas relacionadas a la entrega de información Beam y acá me encuentro con el sistema de clasificación que es la prueba 3.6 Voy a hacer doble clic para ejecutar la prueba y pueden ver que varios elementos dentro del modelo ya se encuentran preclasificados por lo mismo lo que voy a hacer es seccionar acá y podemos separar que en el interior la mayoría de los objetos se encuentran clasificados menos este objeto de acá en la parte inferior y este objeto de acá y esa de la tetera Veamos cómo podemos corregir por lo menos uno de ellos para eso me voy a volver a RAID dentro de RAID voy a tomar el objeto que se encuentra en la parte posterior que está categorizado como si fuera mueble voy a ir acá a sus propiedades sus propiedades en la parte que dice código de ensamble voy a cargar un código de ensamble estas clasificaciones se pueden cargar dentro de RAID y se pueden crear desde cero en este caso lo que estoy utilizando es la uniforma yo le voy a decir que esto es un equipamiento mobiliario mobiliario de gabinete fijo voy a presionar OK me carga el código me carga la descripción del código y voy a volver a exportar de vuelta a mí en CollabZoom voy a ir acá a navegación voy a pedir que recargue el archivo voy a girar un poco acá para poder ver mejor el objeto y voy a pedir en vistas inteligentes que vuelva a ejecutar la prueba voy a hacer doble clic y pueden ver ahora como el objeto que estaba marcado antes con error ahora se encuentra marcando como correcto si reviso la prueba en sí pueden ver que lo que él está revisando es que cualquier elemento venga con la propiedad Uniformat o Uniformat Classification definida y en el caso de estar definida la va a marcar como verde transparente en el caso de no estarlo va a marcarla como roja y este elemento que yo acabo de cargar si voy a sus propiedades pueden ver que acá dentro de sus propiedades aparece Uniformat Classification y ahí está el valor con su descripción gracias